Bienvenidos a la cocina de mi DMG, la receta de hoy serán banderillas. Los ingredientes que vas a necesitar son 2 tazas de harina para hot cakes, un huevo, media cucharada de sal, media cucharada de azúcar y una taza de leche. Vamos a comenzar con la harina para los hot cakes, vamos a utilizar 2 tazas, puede ser harina de trigo con harina de maíz, un huevo, media cucharada de sal y media de azúcar. Vamos a utilizar una taza de leche, no totalmente llena, no quiero una masa líquida, debe ser espesa. Después de revolverla 6 minutos, puse a calentar el aceite, aquí vamos a meter las salchichas, debe ser con una fritura profunda, no sartenes planos. Le puse un palito a las salchichas y las dejé sobre papel absorbente, para que no estuvieran mojadas. Después de freírlas, dejarlas en papel absorbente, para que se enfríen un poquito y absorba el aceite. Listo, provecho, nos vemos en la próxima en la cocina de mi DMG. Listo, provecho, nos vemos en la cocina de mi DMG.